Estas gemelas lucían completamente diferentes al nacer. 18 años después, todo cambia. Los gemelos son seres muy especiales. La probabilidad de serlo es de solo 4 en 1,000. Pueden ser del mismo sexo o diferente, lo cual es bastante normal. Pero Lucy y María son muy particulares. Mira el video para saber por qué. Marta y Daniel Fraser Antes de pasar a la historia de Lucy y María, veamos primero la de estas chicas. Para la mayoría de los padres sería una gran sorpresa enterarse de que esperan mellizos. También anhelan que nazcan siendo muy parecidos. Sin embargo, este no fue el caso de Carol Fraser, la madre de unos gemelos inusuales. Desde el principio sintió que se verían diferentes, incluso antes de dar a luz. Desafortunadamente pasó mucho tiempo antes de que ella y su esposo Brian pudieran tener hijos. Sufrió varios abortos antes de quedar embarazada de su primer bebé, Ruby. Carol es una mujer afroamericana y su marido Brian es caucásico. Pensaron que su primera hija, por lo tanto, sería mestiza. No obstante, Ruby heredó la tez de su padre. Unos años más tarde, la familia Fraser se enteró de que Carol estaba embarazada de gemelos. Se preguntaban cómo lucirían. Esperaban que uno de los chicos fuera de tez más oscura que el otro. Unos meses después, descubrieron que tenían razón. La familia está compuesta ahora por cinco personas. Un hermoso niño, Daniel, y una hermosa niña, Marta, se habían unido al equipo. Ambos eran muy similares al nacer, pero el color de la piel de Daniel comenzó a oscurecerse a medida que crecía. Estos padres están muy contentos de tener hijos, y ahora incluso tienen tres. Aman a su colorida familia, en la que no hay lugar para el racismo. La pareja está feliz de que sus hijos lo entiendan desde una edad muy temprana. La familia Durant Dean y Allison Durant, de Inglaterra, han construido una familia muy especial a lo largo de los años. Su historia y la de sus cuatro hijos es casi increíble. Dean, un hombre afrodescendiente, y Allison, una mujer blanca, tuvieron sus primeros hijos hace 18 años. Allison se alegró doblemente cuando se enteró de que estaba embarazada de las gemelas Hayley y Lauren. Al nacer y mientras crecían, lucían como sus padres, pero de una manera diferente. Es extraño, ¿no? Hayley era una copia de su padre, y tenía el mismo color de piel que él. Lauren, por otro lado, se parecía a su madre, de tez blanca y ojos verdes. Estas mellizas no se parecen en nada. Los casos así son muy raros. Pero son posibles. Hayley y Lauren se complementan a la perfección. Las hermanas cumplieron 18 años hace poco, y están compartiendo su historia con el mundo. Todavía no usan la misma ropa y duermen en la misma habitación. Son las mejores amigas y quieren hacer todo juntas. No pueden vivir separadas y se sienten incompletas cuando lo están. El mundo puede no entender que son gemelas, pero ellas lo saben y están más que orgullosas. Y justo cuando pensábamos que no podía volver a suceder, la naturaleza nos da una lección, y nuevamente dentro de esta familia. Hayley y Lauren tuvieron dos hermanas unos años después. Una era afrodescendiente y la otra de tez clara. Increíble, pero cierto. Dean y Allison finalmente tendrían dos pares de gemelas. Ambos muy especiales. Las más jóvenes, Mia y Leah, se parecen más físicamente, pero como sus hermanas, tienen tonos de piel distintos. Esta familia es increíblemente única. La probabilidad de que eso ocurra es de una en un millón. Es tan especial que incluso están registrados en el libro Guinness de los récords. Las chicas, por su parte, se mantienen muy cerca las unas de las otras. Sienten un vacío cuando no están con su otra mitad. A pesar de su fuerte vínculo, tienen, por supuesto, algunas diferencias de personalidad. Hailey irá a la universidad el año que viene y Lauren no. Se echarán mucho de menos, pero harán lo posible por verse tanto como puedan. Mia y Leah todavía están en la escuela primaria. Toda la familia está bien y es feliz. Lucy y María La pareja inglesa conformada por Donna y Vince Ilmer ya tenían tres hijos cuando se enteraron de que otro estaba en camino. Donna es mitad inglesa y mitad jamaicana. Era una mujer afrodescendiente. Mientras que su marido, Vince, era un británico de tez blanca. Sus tres hijos eran una perfecta mezcla de ambos. Con su piel y cabello color miel, eran ligeramente más claros que su madre, pero un poco más oscuros que su padre. La familia Ilmer era hermosa y pronto llegaría otro integrante. Unos meses después de esta noticia, Donna y Vince descubrieron que esperaban no uno, sino dos hijos. La mujer estaba embarazada nada menos que de gemelos. Todos estaban felices. Los padres pensaron que iba a ser fácil porque ya habían criado a tres pequeños, pero los gemelos eran un poco diferentes. Necesitaban cuidados especiales para ellos. No obstante, esa noticia no fue la más sorprendente. Durante el embarazo y las visitas al médico, Donna y Vince oyeron que todo estaba bien. Gracias a los ultrasonidos, apreciaron la belleza de los bebés. Sin embargo, hubo algo que no pudieron notar durante estas visitas al doctor. Y lo sabrían solo cuando nacieran. El día del parto, todos en la habitación se sorprendieron. Estos recién nacidos eran muy especiales. Las dos chicas, Lucy y María, se veían completamente diferentes. Lucy tenía una tez muy blanca, ojos claros y cabello rojo. María, por otro lado, era más oscura con ojos y pelo castaños. Lucy se parecía mucho a su padre y María era una copia de la madre. Tener gemelos ya es un poco inusual, pero que sean de ascendencia mixta es extremadamente raro. La probabilidad de que esto suceda es de una en 500. El hecho de que Lucy y María luzcan así, es quizás gracias a su madre. Esta es, como ya dijimos, mitad inglesa y mitad jamaicana. Posee genes mixtos y, por lo tanto, la posibilidad de que sus gemelos sean diferentes es mayor. Todos apreciaron lo distintas que eran Lucy y María. Cuando eran niñas, llevaban la misma ropa, pero aún así eran muy fáciles de identificar. La gente ni siquiera pensaba que pertenecían a la misma familia, y mucho menos que eran gemelas. Algunos pensaban que era una lástima que no lucieran iguales, pero esto tenía algunas ventajas. En primer lugar, se distinguían rápidamente. Las niñas no tenían el problema común de los gemelos, que es la dificultad para diferenciarlos. La gente a menudo no sabe quién es quién. En su caso, era bastante obvio. Las pequeñas le dijeron a su madre a la edad de 7 años que ya no querían vestirse de la misma manera. Si no parecían gemelas, ¿por qué llevarían la misma ropa? A medida que crecían, los rasgos cambiaron aún más. No solo por fuera, sino también por dentro. María se ha convertido en una persona abierta y extrovertida. Le gusta la compañía y quiere estar rodeada de mucha gente. Hace amigos con facilidad. Lucy, por otro lado, es completamente diferente. Es introvertida y le gusta pasar tiempo sola. Tampoco le gusta hablar con extraños en absoluto. Como resultado, estas mellizas no siempre mantuvieron un fuerte vínculo entre sí. A veces se sentían inseguras y celosas la una de la otra. Lucy tenía un complejo por el hecho de que su piel fuera más clara. La gente pensaba que era adoptada cuando veían a su familia. Ella sin dudas quería ser más oscura. María, por otro lado, odiaba su pelo rizado. Quería tenerlo como Lucy. Sin dudas, las perspectivas y los estilos de ambas cambiaron radicalmente. Se vestían de forma distinta y tenían visiones muy disímiles. De hecho, ni siquiera parecían ser hermanas o parientes cercanas. Lucy fue a la Universidad de Gloucester para estudiar arte y diseño. Y María decidió cursar Derecho y Psicología en Cheltenham. Ambas fueron diferentes desde el momento en que nacieron. Y esto solo se acentuó a medida que crecían. Dieciocho años después, las chicas han forjado lazos más fuertes. Sienten un orgullo mutuo. Ahora que son mayores, han madurado y disfrutan de su genial condición. Fundaron sus propios negocios, pero al mismo tiempo, se mantienen bastante cerca. Ahora sabemos que los gemelos no siempre se parecen, incluso cuando son del mismo sexo. Pueden tener diferentes tonos de piel y rasgos de personalidad. ¿Qué harías si fueras un gemelo como el de estos casos? ¿Querrías o no querrías? Cuéntanos en los comentarios. No te olvides de darnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con otra historia interesante.